La Secretaría de Gobierno del municipio de Arauca, Marta Mantilla, estuvo a cargo de la intervención que se hizo en la cancha de los güires. Según las primeras informaciones, allí por inteligencia de las autoridades, se demolieron 10 viviendas que fueron o que estaban comercializando cualquier tipo de sustancias alucinógenas. Quiero contarles que en mi casa la policía hizo un positivo, un allanamiento donde encontró sustancias alucinógenas. Sí, pero es que nosotros tenemos 5 niños también y ellos viven aquí, ¿cómo vamos a hacer? Aquí no encontramos a nadie, por lo tanto se procedió el tratamiento de los efectivos. Las cosas se las puede llevar, nosotros se las podemos ayudar a ubicar. Se las va a llevar un poco de cama. Bueno, pues se las traemos y se las devolvemos y usted me dice a dónde se las ayudamos a ubicar. La Administración Municipal de Arauca, en conjunto con las diferentes autoridades del municipio de Arauca, iniciaron con la demolición de 13 viviendas en el sector de la cancha de los güires por la comercialización de sustancias psicoactivas. Estamos haciendo el día de hoy una intervención en el sector de los güires, en lo que tiene que ver con la demolición de unas viviendas, en donde la policía, inteligencia de la policía, en meses atrás hizo unos positivos en donde se encontró sustancias alucinógenas y posteriormente en Consejo de Seguridad, mediante la facultad especial que tiene el alcalde, se decretó resolución, se expidió resolución para proceder a hacer el procedimiento. El día de hoy nos encontramos todas las instituciones, Policía Nacional, Civil, el ESMAD, que vino especialmente a ayudarnos en este procedimiento, en la ICBF Personería, en SERPA, todas las instituciones haciendo el ejercicio. Son 13 viviendas que estamos demoliendo y, por supuesto, garantizándole a las personas que encontremos en las viviendas. La secretaria de Gobierno del municipio de Arauca, Marta Mantillas Rojas, dijo que en las 13 casas que se demolieron, no se encontró ninguna persona habitándola. Hasta ahora en el sector que a nosotros nos correspondió, no hemos encontrado habitantes en ello y lo que estamos haciendo es el ejercicio de la demolición para proceder a recoger todo lo que encontremos y, en este caso, la vivienda que observan ustedes atrás, es una vivienda en donde se encontraban unas pertenencias, se les van a salvaguardar esas pertenencias por si alguien las llega a ubicar, pero la idea es que en estas viviendas nadie más las vuelva a mitar y, por supuesto, nadie más vuelva a cometer esta clase de ilícito. Según la funcionaria, en estas viviendas que se encontraban en la cancha de los guires, se estaría vendiendo algún tipo de sustancia. Eran una de ellas, eran unas casas en donde se venía realizando la venta de sustancias alucinógenas y, bueno, creo que entrar en este sector para nosotros es, digamos, atacar el delito, disminuirlo porque eso es lo que estamos haciendo y, bueno, diciéndole a la comunidad de Arauca que el sector de los guires es un sector vedado para el municipio y contarles que, además de eso, el día de hoy el ejercicio ha salido muy tranquilo, ha resultado como lo habíamos planeado y, bueno, esperamos terminar en la mañana de hoy la jornada que estamos realizando. La inteligencia y las autoridades del municipio de Arauca seguirán poniéndole la lupa a otras viviendas de este sector con el fin de identificar otras casas. Sigue inteligencia, sigue inteligencia haciendo lo propio y todas las instituciones, por supuesto, haciendo el ejercicio porque entendemos que, bueno, no son estas las únicas viviendas en donde se vienen haciendo esta clase de ilícitos, son muchas otras más y se hará el respectivo tratamiento para poder lograr esos positivos que tanto necesitamos. Nosotros, quitarle los tentáculos al sector de los guires es buscar la seguridad para el municipio de Arauca y eso es lo que nos hace hoy sentir que estamos haciendo, dando un paso muy importante en el municipio de Arauca y toda la institucionalidad, la marina, el ejército, la policía están presentes en este proceso. Las intervenciones por parte de las autoridades de la capital araucana continuarán en la cancha de los guires hasta contrarrestar el microtráfico.